Muchísimas gracias, gracias por la nota y feliz, súper feliz. Me imagino, ¿no? Qué responsabilidad, tercero. Contámosle un poco cómo fue la experiencia el pasado día lunes. Bueno, fue algo, ya el solo hecho de, como te comentaba recién, de llegar a competir, estar compitiendo nada más y nada menos en el Monumento a la Bandera, fue, ya para mí estaba hecho. Y bueno, nada, tuve la suerte de estar con un compañero que sabe fuegos y todo lo demás, así que pudimos cocinar los dos juntos, bien a la par, hablándonos, comunicándonos y nada, hicimos un costillar bien logrado que nos llevó al tercer puesto. Pero ya el solo hecho de estar en ese lugar, en ese evento, es algo espectacular. Vienen de todo el país, asadores de toda la República Argentina aquí para el 20 de junio. Tal cual, sí, sí, es lo que me decía Mara. Yo me metí en esto de las competencias por Mara. Ella dictó en un momento un taller de asado a la estaca. Yo ya sé asar a la estaca, pero como en Bariloche no usamos costillales, es más cordero patagónico, faltaba por ahí aprender ciertas cositas. Y bueno, a raíz de ese taller salió esto. Mara dictó el taller, Mara es jueza internacional, la asociación Barbacoa, no me acuerdo bien el nombre, y es jueza internacional, así que es alguien que está moviendo bastante esto, está buenísimo. Bueno, a raíz de eso, yo me fui metiendo. Mi primera competencia fue en Melincue, hace uno o dos meses. No nos fue tan bien, porque fue la primera vez. Y bueno, en esta ocasión pudimos aplicar lo aprendido en ese día que hubo mucho bien. Igual acá estuvo una cosa de loco, la verdad, no sé, creo que decían los medios, 130.000 personas durante todo el día. Y bueno, un fiestón. 60 parejas, todas duplas. Y bueno, habían 6 jueces en total, todo el tiempo, viendo, controlando, te controlan todo, califican todo, cómo produce el fuego, la altura del costillar, la distancia que das al costillar sobre el fuego, la cantidad de leña que usás. En esta ocasión se podía solamente usar salmuera, que me parece muy bien eso. Nosotros solamente salábamos al comienzo y no hubo mucha necesidad de salmuera durante la cocción. La cocción, ¿no? Sí, sí. Héctor, ¿y cuántas horas le demandó el tiempo neto de cocinar ese costillar y arribar y llegar el diploma de terceros? Y mirá, el costillar, el fuego lo prendimos a las 7, porque todo el mundo tuvo un problema con la leña que estaba un poco verde, húmeda, pero una vez que agarró, no tenía una llama alta, eso era para tener en cuenta, creo que le metimos casi 5 horas. ¿5 horas? Sí, 5 horas de cocción, de las 7 a las 12 y media. Ya a las 12 ya lo teníamos, más o menos. Así que lo bancamos un poco, lo alejamos del fuego para que no se nos sequen y se nos pasen. Y prácticamente fue un costillar grande. Ahora no recuerdo bien el quilaje, pero era bastante grande a comparación. Habían varios costillares grandes. A esos hay que tener mucho más cuidado, ¿viste? O sea, el fuego constante todo el tiempo y cuidar de no arrebatarlo en ningún momento. Fueron 5 horas, 5 horas prácticamente. ¿5 horas de la 1? Sí, sí, de la 1. Esto te abre puertas. Vos sos chef, vos sos el director de Sublime Comidas. Te abre puertas, es para seguir compitiendo, es para aprender. ¿Qué te genera esto, haber sido tercero en el certamen de asadoras de destacas en el Monumento a la Bandera? Y, como te digo, felicidad. Yo solo he hecho poder participar y poder estar con gente que le gusta lo mismo. Yo amo lo que hago. Como decís, dijiste, vos soy chef. Esto es, creo que ahora vamos a competir en victoria. En agosto puede ser, si todo sale bien. Y creo que es algo de un camino de ida, me parece, más que de vuelta. Amo los fuegos, amo cocinar con leña, fuegos. La palabra de Héctor Valdomé, tercero en el certamen, en el torneo Asadores de la Estaca, el otro día en el Monumento a la Bandera, con más de 60 parejas participando. También otro joven de Baigorria, pero integraba el equipo de la dupla que participó y que sacó el primer puesto. En este caso, la dupla conformada por este chico de Baigorria, Héctor Valdomé. Muy contento con este tercer puesto alcanzado el lunes pasado. Gracias. 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 Gracias.